Hoy vamos a hacer patria con Lisa La política pública para nosotros, los campesinos Porque tienen que recuperar esa plata Que les interesa ir a hacer negocios Y ahí sí, todos callaron Los que les piden el ojo ¿Dónde estaban? Callados Estaban destrozados en el sector agrícola Y aquí, vamos a ganar Claro que sí, vamos a ganar Con ustedes y por ustedes Pero también Les pedimos a cada uno de ustedes A estar activados A estar pendientes A estar firmes en cada rincón de la patria En donde ustedes estén En el campo, en la ciudad, en el trabajo En la escuela, en el bus En donde sea que estén Activarse para ir conquistando Voto a voto Porque la victoria será popular Nuestra respuesta A la falta de política pública Para el agro Nuestra respuesta a la falta de salud Y de educación será Ganar en una sola vuelta Hasta lograr El resurgir de la patria Hasta la victoria siempre compañeros Vamos a hacer patria con Luisa Luisa González Presidenta